Presentamos, entrevista. Gremios, por ejemplo, de la producción de que son medidas sin duda válidas pero retrasadas, que afectan mucho más al tema económico y que el plan de vacunación no avanza como sin duda se requiere y exige esta difícil situación que atraviesa no solamente las ciudades y el país, sino el mundo entero. ¿Qué opinión les merece a ustedes? ¿Qué opinión les merece a ustedes? ¿Qué opinión les merece a ustedes? Nuestras empresas, nuestros medios de transporte llenos. 75% que se permitía, no, eran 100% llenos. Entonces no estamos cumpliendo ni nosotros como individuos, ni las empresas ni los empresarios como gremios de la producción. Esta es la parte que nos tenemos que trabajar. Nos falta educación y nos falta respetar lo que está establecido para que nosotros cumplamos. En cuanto al plan de vacunación, realmente no cumple el propósito del que es vacunar en la forma más rápida y llegar a la mayor cantidad de personas. Nos da a entender el gobierno que tenemos en el momento 1.600.000 vacunas en el país. Pero lastimosamente este proceso que debe ser netamente técnico también se ha transformado en un proceso político y lo que no estamos avanzando es combatiendo frente por frente. Estamos creando demasiados frentes. Se pide a los coordinadores personales que vacunen adultos, que vacunen médicos, que vacunen a personas con discapacidad. Ya estamos con los profesores, muchos frentes de trabajo con poca cantidad de gente. Yo veo que las personas que están en los procesos de vacunación trabajan de 8 de la mañana a 6 de la tarde y han trabajado todo este tiempo. Eso es realmente grave. Ahora, doctor, le consulto. Me parece a mí el tema de sentido común. Es tan difícil aplicar un plan de vacunación. Antes no teníamos vacunas, esperábamos vacunas. Ahora nos llegan vacunas y no sabemos cómo administrarlas. Llaman a un lado y no ha sido en ese sitio. Llaman a otro lado, hay aglomeraciones, ni siquiera los tratan bien. ¿Qué es lo que está fallando? ¿Qué es lo que está pasando allí? Por ejemplo, las universidades, los gremios de la producción, las municipalidades están diciendo, estamos dispuestos a colaborar, pero no los toman en cuenta para una masiva vacunación, por lo menos con las vacunas que llegan. ¿Qué pasa allí? ¿Qué ocurre? Lastimosamente, no existe desde el nivel central hacia las áreas, hacia las poblaciones provinciales, una forma transparente de manejar este proceso. Si usted, como coordinador sonar, sabe que en una semana le llegan 15 mil vacunas, usted tiene todo el tiempo para preparar, incluso para hacer, buscar personas que colaboren, hacer una cooperación estratégica. ¿Qué es lo que necesitamos para cada estación de vacunación? Una persona que maneje el sistema de cómputo, la persona que inyecte y la persona que vaya registrando el resto de datos. Existimos médicos y una gran cantidad de médicos jóvenes que sí podemos decir, vamos a dar dos días a la semana para estar en el proceso de vacunación. Existen las clínicas donde tienen personal preparado, enfermeras que pueden decir, vamos a dar un día para la vacunación. Entonces, yo creo que el defecto radica en la información de la cantidad de vacunas que deben llegar. Y también no crear demasiados puestos de vacunación. Aquí está funcionando muy bien la Politécnica Salesiana, la Universidad Católica, el Multicomplejo Deportivo de la UDA. Hemos prestado las instalaciones del Colegio de Médicos. Yo pienso que con ellos tenemos más que suficiente para poder trabajar. Lo que necesitamos es buscar esto, una cooperación estratégica que permita tener más equipos de vacunación. Y que el Número Central nos informe las cantidades de vacunas que van a llegar. ¿Qué es lo que puede hacer ya en estos pocos días que le queda el presidente Lenín Moreno? Y esperar tal vez la aplicación de las nueve millones de vacunas ofrecidas por el presidente electo, Guillermo Lazo, en cien días. Por ahí podría ser la solución, tal vez. ¿Qué opina usted? Lastimosamente es lo único que va a pasar. El señor presidente nos acaba de decir que van a ocupar dos millones de las dosis que ellos han contratado. Entonces, hasta el 24 de mayo vamos a vacunar a dos millones de personas. Y esperemos que ahí sí el presidente Lazo y todo su equipo de trabajo pidan la colaboración. Tenemos que tener una colaboración estratégica. Lo que a mí me parece fundamental es ello. Si tenemos más equipos de vacunación, si tenemos la cantidad suficiente de vacunación, pudiéramos incluso tener alternativas como tienen otros países. Simplemente llegan en su carro y van pasando. Tenemos que tener un lugar de entrada y un lugar de salida y la vacuna se da. Y esto parecería una gran cosa porque nos va a ayudar en tiempo. Lo que necesitamos es utilizar de mejor manera nuestro tiempo. Doctor, muchas gracias. Muy amable. Estaremos en contacto. Gracias por su tiempo. A usted, muchas gracias. Que tenga un buen día. Muchas gracias. Buenas tardes. Doctor José Pazmiño, presidente del Colegio de Médicos de la SUAE. Vamos a una pausa, amigos. No se vayan. Tendremos mucho más.